Prácticamente son muchos envíos de documentos, me tocan muchos documentos o hasta llave, una llave que se les haya olvidado. Pero pues también están las cosas malas que no, que pues hace poco como que son las que me están sucediendo y como que no, bueno siento que no están tan bien. Repartidores de aplicaciones móviles que trabajan en la zona metropolitana del Valle de México han sido utilizados para trasladar paquetes que requieren un tratamiento especial, como análisis clínicos, o que por las especificaciones de los remitentes generan desconcierto en los repartidores, ya que piden sean entregados en lugares poco convencionales y envueltos en chamarras o envases que camuflajen su contenido. O igual me han tocado cajas y ahorita que me estoy acordando, me han tocado como botecitos como tipo de medicina, pero no traen, no traen nada, no traen etiqueta, no traen nada, digo, pues dicen que son medicinas y eso, pero pues quién sabe, yo ahí no podría decir porque pues no, la verdad no abro, no abro nada. Cajas que también no se sienten tan pesadas, tan pequeñas, pero son de hoteles a, de un hotel a otro hotel y prácticamente eso. Trabajadores de apps indicaron que, en ocasiones, optan por no entregar los paquetes que les parecen sospechosos, pues temen que sean artículos ilegales o hasta droga. En Naucalpan, pero me pusieron en aplicación, decía tal casa y pues la calle, pero cuando llegué no estaba, no estaba el chico porque era el nombre de un chico ahí decía, le escribí, no, nada, hasta que me marcó, me dijo no, es que no es ahí, y me dice estoy en tal esquina, ya fui para allá, que eran como a dos cuadras, ya me acerqué y me dio un, una, más bien una bolsa gris, pero pues como que lo veía medio nervioso al, al chavo, como raro, como que no me agradó, pero a mí no me gusta como no, como que no cancelar los pedidos, y eso, como que no, me lo dio y este, no estaba tan grande, pero, pues sí se sentía ahí como, como un polvo y eso, entonces, aparte me dijo él que, que tenía que dejarlo. Dura de cuatro caminos y sobre periférico, y era una, este, era una casa y me dijo que habían tres jardineras, que lo dejara en la jardinera de en medio, que yo solamente la dejara, que después lo iban a recoger, pero pues, luego, luego que me dijo eso, dije, pues, digo, yo también me arriesgué, digo, no tenía que haberlo hecho, ya cuando llegué ahí, pues la verdad sí, chequé que no hubiera nadie o un policía o algo como que me estuvieran haciendo ahí la maldad, y lo aventé y me subí a mi moto y me fui rápido. Las zonas donde más se dan estos paquetes son Santo Domingo Coyoacán, zonas de Iztapalapa e Iztacalco, Santa Cruz Atoyac en la zona de los City Towers, Escandón, Roma, Condesa, Buenavista, Guerrero, Tlatelolco y la zona cercana a Indios Verdes. La empresa Ouro informó que los socios conductores de la aplicación cuentan con funciones de seguridad que pueden activar en cualquier situación que les haga sentir incómodos o inseguros, como son grabación de audio encriptada, el botón para conectarse directamente al 911 en caso de emergencia y la línea telefónica de soporte. Por su parte, la empresa Didi señaló que la privacidad de sus usuarios es una prioridad, razón por la que no profundizan en el contenido de los paquetes entregados. Me mandaron a unos laboratorios, era orina y ya después me di cuenta que era sangre, pero pues me la dieron en una bolsa así, una bolsa que te dan en el supermercado, que no creo que era como bueno llevarme eso así. La verdad yo no quise meterlo en mi mochila porque pues traigo comida, yo traigo una motoneta y lo puse en el posapia, ahí los puse. Me salió la mala fortuna de que se me atravesó un carro, pues prácticamente me iba a tirar y pues yo hice bajar el volante y se me cayeron. Se me cayó todo, la orina, la sangre y pues la aplastó, la aplastó otro, la aplastó un carro, ¿no? Pero pues ahí era como que yo... Pues sí me sentí mal, pero dije, pues es que no tenía... Sí, hice el reporte y todo, y aquí tenía que mandar mensaje, les expliqué, les expliqué, le tomé fotos como me dijeron y no, nada. Pues la verdad sí me molesté y todo. Acabé yo hablando con la chica a la que le iba a entregar las muestras y ya pues ella lo resolvió, ¿no?